El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido la tradicional entrega de medallitas a los bebés nacidos el pasado año 2014. El Salón de Plenos del Ayuntamiento se ha convertido por una hora en un bullicio de alegría con las risas de los niños y su ir y venir inquieto. Han participado 38 niños y niñas junto a sus respectivos familiares. Todos recibieron de manos del primer edil la medallita de bienvenida como nuevos vecinos de la ciudad. Luna ha sido una de ellas y su madre, orgullosa, nos cuenta sentirse feliz de que su hija crezca en Castellón. Es de Castellón la niña. Ya ha salido vestidita en el pregón, con el traje de labradora y vamos, la nena, si no cambias de Castellón. Como dicen, la mejor terreta del mon, pues es Castellón. Alfonso Bataller ha dado la bienvenida a todos y les ha dirigido unas palabras en las que ha resaltado su compromiso por seguir haciendo atractiva la ciudad con oportunidades para estos niños y niñas. Nuestra obligación es seguir haciendo de Castellón una ciudad en la que os sintáis orgullosos y de que estos niños crezcan con salud, con mucha educación y desde luego con muchas posibilidades. Y ahí estamos todos. Tras el acto, todos han posado felices en el vestíbulo del consistorio para la foto de familia.